Mamá! Tienes que ver esto. Ese está diciendo algo. ¡Nos vio España! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Nos vio! Porque se acaba esta dictadura. Vivimos en una dictadura encubierta. ¡Nos están matando! No me he manifestado. No me he manifestado ni momento. Me han manifestado ayer y hoy. James, no pueden entrar aquí, ¿verdad? No lo sé. ¿No lo sabes? ¡A tu casa!